A ver... ¿Quieren que ilustremos la nuca del chiquitapia? Dale, dale. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. No me disgustaría, me gustaría casarme. Ajá. A vos, yo te... Yo lo he hablado con Mili a esto. Escuchá a Mili. Me gustaría casarme, pero siempre lo que yo le digo es... No me sentiría culpable si llego al final de mi vida y no me casé. O sea, no me... ¡Ah, qué profundo! ¿Qué? No está mal lo que estoy diciendo. No, no. Yo lo que quiero es que me azotes. Vos no estás bueno. Excelente. Estás buenote. Esa carita vale un fangote. Rubiesito. Spicy chipotle. Lo digo, lo digo. Soy más olor a pata. Pero, por ejemplo, hoy el chimi lo puede comprobar a eso. ¿Lo estás masturbando? El chimi. No, ¿cómo? Es la nuca. ¿Te animás a pasarle la lengua por la nuca? Show me how you want you to be. Tell me, baby, cause I need to know now what it does. Tengo olor. Pero pará, te metiste un dedo en la nariz. ¿Son los que esperan por ahí alguna que otra visita? Está bien, pero... Con su pareja, con su novia, alguna visita. Claro. Esperan siempre. Claro, claro. Un beso negro, digamos. Un beso negro. Claro. Bueno, si estamos dando vueltas, ¿sabes? Aparte dicho, con total normalidad. Pero es eso, boludo. Yo tengo mis amigos que... ¿Santi sos vos? A cara de rope. Uf. Uf. Yo quiero ser tu osita. Que me pongas bellaquita. Voy a escabiarme tu agua bendita. ¿Podés decirlo a cámara, mirando a cámara directo? Casi que te da igual. Es como que te da lo mismo. Me gustaría casarme, pero no me sentiría mal si llegué al final de mi vida y no me casé. ¿Vos querés que elabore la frase para que volvamos a hacer una reflexión de Santi? Siento que casarme no es una necesidad fundamental o un objetivo fijo de mi vida. No puede ser porque agrega palabras. Si lo dijiste re bien antes. Y lo obvio que vas a sentir olor. Para mí el olor, una persona tiene olor cuando... No olor a pata normal. Porque somos energía, Laura. Pero potencia es energía. Porque la energía nos invade y nosotros transformamos la energía para ser quienes somos. Mirá la cámara. Pensé que me iba a terminar. No, no, es igual. ¿No vas a entrar algo más? No, no, ya está. Igual estuvo bien, ¿eh? Claro. ¿Qué función tiene el vello público? Bueno, pero... Crea, en cierto modo, una barrera de protección de los genitales. Es amortiguadora. Claro. Se abre un poco el canto y el valle se desparrama por el valle. ¿Cómo así? ¿Vas por canto de un lado o canto del otro? Yo no puedo creer esto, chicos. ¿Pero robaste? Sí. ¿Y fuiste parte de la investigación de silencio? Que ruido que vamos a mostrar después de las noticias. ¿No les pasó que primero a una persona les caía bien y ahora les cae mal? ¿Qué pasa con ustedes? Pero... Con ese grupo pasa constantemente. Claro. Si estás solo, tenés que darle contra el borde de la mesa. Claro. Si estás solo y no tenés a nadie, tenés que... A ver. No, pero es que yo no lo manejo, pero... Pero bueno, que te vas a ir de fuera de la cámara, por eso. Ah, bueno, pero es muy bien. Pará, 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 Chimí. ¿Qué cosas te molestan como trabajadora de un hotel alojamiento que decís, che, a ver si la gente puede ser un poquito más educada en esto? Este es tu momento. Lávense las patas. Lávense las patas. Hay padrinos que son completamente ausentes, que solamente están presentes en la foto del bautismo y nada más, y después no lo viste nunca más en la vida. Y después tenés aquellos que sí son más parientes, más cercanos, y que están cerca de tu vida todo el tiempo. ¿Cuál serías vos, Santi? Ausente. No va a tener lógica lo que vas a hacer, no tiene lógica absoluta. Nadie lo va a ver, Chimí, porque no hay una cámara ahí. O sea, contra la punta del borde de la mesa, Chimí. Contra la punta del borde de la mesa, y resale a Dios si sos católico, y resale a Buda si sos de esa otra religión, y sos judío, esperalo, porque está por venir. Para mí está mal si la elegís. Sí, pero generalmente no se lo elige tanto la abuela. Santi condena elegir a la abuela, o a la abuela. Suena medio a... Sabemos que condena a los jubilados. Agua en Madrid. Se vuelve más raro. En contra de la jubilación. Sabemos que es gerontofóbico. ¡Hitme, baby, one more time!